This is J.U. on the beat Integrity Entertainment Don Iván Se cansó de lo bobo que la andaban controlando Mejor que acabe la semana para seguir jangueando Porque soltera le da cuenta a la vida Ella recorre todos los bares con amigas Y la rutina la devora día a día Saca un feeling y prende la María Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los party finos sabe, sabe la que es Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los party finos sabe, sabe la que es Y sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Ella mismita prende creepy en el after del hotel No está en cacería porque la costeó a la amiga Tampoco la necesita Se mantiene y ya en el level diferente de donde proviene Pásale la preve porque hace dos meses Fue que le entregaron el brevete que bueno Su jefe que le dio ese rumbo Se cansó de los vamos que la andaban controlando Mejor que acabe la semana para seguir jangueando Porque soltera le da cuenta a la vida Ella recorre todos los bares con amigas Y la rutina la devora día a día Saca un feeling y prende la maría Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los party finos sabe, sabe la que es Ya que lo viernes por la noche le pican los pies Ella tiene clara la meta, liberar estrés Sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Siempre los party finos sabe, sabe la que es Y sin que nadie le diga lo que tiene que hacer Ella me invita a prender creepy en el atlet del hotel No es de cacería porque la costeo O a la amiga tampoco la necesita Que no entiende ella en el level diferente de donde proviene Pásale la preve porque hace dos meses Fue que le entregaron el brevete que bueno Su jefe que le dio ese charolete Y te creo en la casa Se mantiene ella en el level diferente de donde proviene Pásale la preve porque hace dos meses Jordi Bubi, Donny Valle Y te creo en la casa No fuimos de viaje Ya tú sabes, my friend En ti, crew, nigga Yeah